Si algún día estás desconforme, veníme a ver Me siento mal, estoy cansado de todo lo que hemos hablado Creo que sé a lo que vamos, escúchame, mejor nos calmamos Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Pienso que estoy mal ubicado, sin saber bien las cosas que hago Tu vida no tiene un buen futuro, tu porvenir está oscuro Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Creo que hoy ganaré Para ganar hay que creer, veníme a ver Tú ya estás en una pendiente, pero eso tú ya ni lo sientes Ahora estoy más preocupado A ver tus ojos, que están quebrados Y si algún día estás desconforme, veníme a ver A ver tus ojos, que están desconforme, veníme a ver La vida está llena de trampas Confías en alguien que después te engaña Puedes sentirte un poco molesta Así son las cosas de que te quejas Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Siempre gané, ganaré Para ganar hay que creer, veníme a ver Otro lugar, otra mujer Los labios de ella con gusto a miel Queriendo hablar, o enseñar Mujeres no quiero, solo chicas de la ciudad Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Y si algún día estás desconforme, veníme a ver Y si algún día estás desconforme, veníme a ver